La verdad que contento de estar acá nuevamente, contento de poder atravesar la casa de Red Padre. La primera versión de algo que se puede agrandar y ser de una escala mucho más grande, con más países, con más ciudades, con más clubes, en todo Estados Unidos y América Latina y eso es la idea. Feliz de estar aquí con Red Padre, agradecer la invitación a Charles, a Willy, la verdad encontrarnos nuevamente es algo que me da mucha alegría, mucha emoción y la verdad que el recibimiento ha sido espectacular. Estamos muy contentos con Nico porque avanzamos la final en individuales y también en equipo. Red Padre es muy importante ya que está haciendo crecer el deporte acá en Estados Unidos y como ustedes vieron, buena organización, buenos premios, alojamientos para todas las personas y la verdad que es el principio de algo muy bueno. Mucha gratitud, mucha conexión y seguir confiando y haciendo buenos golpes, esto es de paciencia. Yo venía, cariño bajo, cariño bajo y bueno, nos recubramos por la energía y por la actitud y le vendimos a esto. Muy contentos, avanzamos ya a la final, todavía se está jugando la división 3. Es el mejor torneo que se está haciendo actualmente en los Estados Unidos, antes se hacía la USPA, este me parece que es mucho mejor, mejor organizado, muy social, la pasamos bien todos o se los recomiendo a cualquiera que quiera empezar Red Padre. Estoy feliz de estar en una final de un torneo que es inaugurar, primera vez que se hace. Este tipo de iniciativas hacen que la gente se motiva a jugar y que el deporte crezca. Red Padre de verdad que todos los torneos que han hecho desde diciembre vengo jugando con ellos y siempre top a nivel de organización. El tema de que vengan todos los países para acá, Ecuador, Colombia, Canadá, es algo que sigue haciendo crecer el padel y bueno, estamos muy contentos y pues ganar la primera edición siempre queda en la estampa.